Nosotros vivimos al día, ahora sí que si no tenemos cómo vivir, pues vamos a ver. Hola mis amigos, bienvenidos a una aventura más. Como bien sabemos, la situación actual a nivel global es crítica debido a la pandemia del coronavirus. Una pandemia que ya ha causado impacto en la salud, así como también en la economía global. Es una enfermedad totalmente nueva para los seres humanos y que es realmente contagiosa, por lo que ha provocado algunas acciones en mandatarios, así como también en autoridades. Algunas acciones que se pueden mencionar que han tomado en algunas partes del mundo es el cierre de fronteras, suspensión de vuelos, suspensión de clases, cancelamiento o suspensión de festivales de música. Una de las más importantes que hay que mencionar es la cuarentena, es decir, el no salir de la casa si no hay actividad indispensable o razón prioritaria para salir de la casa. De hecho, hay muchas empresas que están apoyando esta idea de quedarse en casa con el hashtag Quédate en Casa. Esto es con la finalidad de hacer conciencia de lo importante que es quedarse en casa en estos momentos. A nivel mundial hay un total de 1.203.099 casos. Esto es a nivel mundial. En la República Mexicana desafortunadamente ya se confirmaron 1.890 contagios y en el estado de Chiapas, de donde yo soy, hay 19 casos confirmados. Por todo lo anterior, al ser una enfermedad que es bastante contagiosa y que se propaga de manera masiva, es importante llevar acciones y medidas de prevención para prevenir esta enfermedad. Por todo lo anterior, nos adentramos en las calles de Jaltenango para investigar qué medidas de prevención y qué acciones se están llevando a cabo para prevenir esta enfermedad. Así también analizaremos el nivel de impacto que ya ha logrado esta enfermedad hasta la fecha, el día de hoy, sábado 4 de abril, en Jaltenango. Y también analizar el impacto social que se tiene en nuestro municipio. Y bueno, mucha gente se preguntará por qué no llevamos curebocas. Muy fácil, un dato importante es mencionar que el curebocas es indispensable más para la persona que tenga gripa, influenza o esta enfermedad, porque esta persona previene a través del curebocas contagiar a otras personas. Pero bueno, sin más que comentar, bienvenidos a esta aventura. Precisamente estamos grabando este video el jueves 2 de abril. Estoy en Ángel Albino Corzo, como ustedes sabrán, los pongo un poco en contexto. Vivo en Ángel Albino Corzo, un municipio de muchos que hay en el estado de Chiapas, Cana. Y bien, el día lunes, precisamente, el subsecretario de salud dio a conocer una emergencia sanitaria, por lo cual algunas tiendas, entre comillas, tienen que cerrar aquellas que no sean actividades esenciales. Al momento que yo grabo esto, jueves 2 de abril, precisamente, así que bueno. Vamos a ver qué medidas ha tomado Bodega. De hecho, están invitando a que nada más salga una persona por familia, ¿no? Ajá. Somos una familia, así que vamos a esta aventura, vamos a ver qué medidas han tomado. Entramos como tal, no nos dijeron nada, no hay como que alguna medida ahorita. Lo que sí podemos apreciar es, por ejemplo, que ya están comenzando a tomar las 2 metros de distancia, ¿no? Ok, primera tienda visitada, que es Bodega Herrera, una de las tiendas grandes que hay aquí en Jaltenango. Cabe destacar que sí, ya hay algunas medidas de prevención, que es la sana distancia, que son 2 metros. ¿2 metros? El papel indicaba que son 2 metros de distancia que tiene que tener cada persona. Hay gel antibacterial para ello. Sí, en entrada hay gel antibacterial. Oigan, continuamos en esta aventura destacando qué cambios hay en Jaltenango, ya con esta cuestión de la pandemia en Jaltenango. Un claro ejemplo es la movilización de las personas. ¿Aún hay gente en el parque de Jaltenango? ¿Pueden ver eso? También cabe destacar mucha gente que no será de acá, o bueno, que si es de acá, sabrá que en marzo se lleva a cabo una feria, la feria del señor de Calvario en Jaltenango. Lamentablemente se suspendió y vamos. Y bueno, nos encontramos acá con una comerciante que pues vino acá a la feria de Jaltenango a poner sus negocios de balteadas, de batidos. Lamentablemente, como comentamos hace un momento, la feria se canceló desde hace tiempo por la cuestión del coronavirus. Sin embargo, pues ya hay un comunicado acá con los comercios que se encuentran dentro de Jaltenango o del parque de Central, que pues tienen que acatarse las órdenes. Pero bueno, antes que nada, muy buenas tardes y gracias por aceptar la entrevista. Gracias, buenas tardes. Bueno, ¿de qué manera está afectando esta pandemia a su negocio hasta el momento actualmente? Hoy que estamos grabando esto, este viernes 4 de abril, ¿de qué manera está afectando ya su comercio? Pues en lo económico es lo que tenemos el problema de que nosotros vivimos al día con esto de lo que es el comercio que nosotros vivimos. Nosotros nos afectan mucho porque ya no tenemos fuente de trabajo ahorita. Ahorita pues nos tenemos que ir a la casa a refugiarnos allá y pues ahora sí que si no tenemos cómo vivir, pues vamos a ver qué pasa por lo que no hay fuente de economía para nosotros. Hasta ahorita pues no sabemos cómo vamos a vivir, porque esto se está alargando, el problema está crítico. Allá donde yo vivo pues ya cerraron fuentes de comercio, están despidiendo, despidieron a mis hijos de trabajo. Y para nosotros está siendo duro porque esto pues nosotros damos dinero, pero ahorita no llevamos nada. Estamos tristes, pues no sabemos qué hacer, duele todo esto, pero pues ni modos, así es. Esto no nos sirvió para nada, prácticamente no llevamos nada. Y bueno, usted que ha visto ya las actividades o bien las indicaciones de gobierno, ¿qué opina usted acerca de gobierno? ¿Está tomando las medidas adecuadas? ¿Usted qué mensaje también puede dar pues a esas personas que nos van a ver a través de este canal? Pues yo, yo le diría a toda esa gente que se cuiden, porque sí está siendo cierto todo esto. Que salgan, que se cuiden, que no estén saliendo de sus casas, porque esto nos está afectando mucho. Y si nosotros estamos buscando nuestro mal, lo que vamos a hacer es que nuestras familias mueran. Exactamente. Sí. Y nosotros debemos acatar más que nada el problema de que tenemos. Sí, exactamente. Debemos de ser responsables en todo esto para que salgamos pronto y tengamos un fuente de trabajo. Y entonces podamos salir adelante. Continuamos en las calles de Jaltenango y precisamente ahora vamos a un centro de abarrotes de conveniencia llamado Abarrotes Super Willis. Vamos a entrar y vamos a ver qué medidas de prevención están tomando contra la pandemia o más bien conocido como el COVID-19. Así que acompáñanos. Por ejemplo, buenas tardes. Por ejemplo, la sana distancia, esa sí la están tomando muy en cuenta y es de felicitar a esta empresa. Que bueno, felicidades a esta empresa que está tomando esa sana distancia. Es decir, cuando tú vengas a hacer tus compras, tienes que tener tu sana distancia, que es la del metro y medio. Y también vemos carteles en la cual dan a conocer que algunas maneras de evitar el contagio del coronavirus, no tocar a nadie, lavarte las manos, no te toques ojos, nariz o boca. Y de un metro y medio, puedes sacar dos metros de distancia. Lo recomendable son dos metros. Sin embargo, puedes iniciar de un metro y medio a dos metros esa sana distancia que tiene que haber. Muy importante destacar eso. Y bueno, un claro ejemplo de que están llevando a cabo todas estas acciones dentro de esta tienda es esta, ¿no? La sana distancia que podemos ver que la están aplicando muy bien los ciudadanos en Jaltenango. Y es muy importante destacar que la sana distancia es una medida para prevenir el coronavirus. Así como también no tocar a nadie, lavarse las manos y pues no tocarse nariz, ojos y boca. Es muy importante. También cuenta con cubrebocas. Todo el personal dentro de esta tienda cuenta con cubrebocas. Así que vamos a una pequeña toma acá. Sí, aquí también seguimos con la sana distancia. Cabe destacar eso. Y bueno, es muy importante igual acá. Sana distancia, sana distancia. ¿Puedes hacer la muestra? Igual acá se sigue aplicando la sana distancia dentro de las tiendas. Y esto va a lo largo, mi querida amiga. ¿Cuántas sanas distancias tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. No más de diez personas. Seis personas a lo largo de la fila. Una medida muy buena para prevenir el COVID-19 dentro de esta tienda. Así que continuamos en esta aventura a través de BDZ Videoblogs. Oigan, continuamos en las calles de nuestro municipio de Jaltenango. Y estamos en un banco múltiple de servicios. Banco Azteca, más conocido coloquialmente así. Y cabe agregar que hace unos momentos vimos las medidas de prevención. ¿No? Pueden hacer, pueden entrar de diez en diez. No más de diez personas. Además, a la entrada pues están dando el gel antibacterial, si bien recuerdo. Y tiene que tener un metro y medio a dos metros de distancia dentro de la fila que están haciendo acá, fuera del banco. Y también cabe agregar que por acá tenemos las indicaciones que el ingreso debe ser de diez personas y mantenerse una distancia entre cada uno de 1.5 metros. Es muy indicado saber eso. Y también pues otro comunicado que es cubrirle boca y nariz a toseros, tonodar con el ángulo interior del codo, saludos a distancia. Y todo esto que es de suma importancia pues tener como medida de prevención. Así que bien por ellos, bien por Banco Azteca. Una empresa más que está tomando las medidas de prevención muy en serio. Así que continuamos en esta aventura dentro de BDZ Videoblogs. Continuamos. Vamos a mostrar algo que el H. Ayuntamiento Municipal de Jaltenango puso. Que de verdad es muy importante destacar para las personas que se encuentran fuera de sus casas, que pues tienen que trabajar, tienen que hacer el lavador frecuente de manos porque están más expuestos. Entonces, el H. Ayuntamiento, la Presidenta Municipal, así como la Secretaría de Salud, pues decidieron poner estos, podemos decir, para que se laven la mano. O bueno, temporales, ¿no? Cabe destacar que son temporales. Entonces, mi amiga Cristina, muéstranos cómo se lleva a cabo esa ardua labor de estar lavándose la mano constantemente. Y más en un lugar tan expuesto. Oye, lo que sí es importante destacar que se activa a través del pie, por lo cual no tienes contacto físico. También cuentan con el jabón líquido para manos. Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, Pizzería San Pedro les ofrece únicamente el servicio para llevar. Gracias. Ok. Vemos un negocio que ya está tomando estas medidas, que van a estar trabajando. Igual acá, oigan, cerramos por la contingencia. Abriremos hasta el primero de mayo. Destaco, es un gran problema, un gran impacto económico que van a tener estos comercios en Jaltenango. Señores, por favor, quédense en casa. Los que no tengan actividades esenciales, quédense en casa. Es muy importante eso. Bueno, ya son dos negocios que vamos pasando y pues nos comentan eso, las medidas que están tomando, ¿no? Una de ellas es que solamente es servicio de domicilio y la otra, pues sí va a cerrar temporalmente, ¿no? Precisamente es 6 de la tarde con 56 minutos y pues el parque en estos momentos debería de estar lleno con gente, con personas que vienen a convivir. Sin embargo, pues ya hoy domingo, bueno, hoy sábado, esto lo estoy grabando el sábado 4 de abril, pues ya colocaron una cinta amarilla pues para que no tengan acceso, para que no puedan entrar a tal área del parque, por lo cual es muy importante destacar que es una medida de prevención. Gracias por ver el video.